Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube, Los Secretos de mi Jardín. Mi nombre es Katy y en esta ocasión vamos a ver todo acerca de los helechos, ¿ok? ¿Qué vamos a ver básicamente? Miren, durante el video vamos a aprender cuál es el lenguaje del helecho, ¿ok? ¿Qué es lo que te dice un helecho según el color de sus hojas, ok? Luego vamos a aprender qué necesita el helecho para realmente estar hermoso. Cómo funciona y en qué nos beneficia el agua de arroz para los helechos, ¿ok? Y vamos a hacer un sustrato increíble que se hace con la tierra normal, la tierra de hojas, la tierra de los sotobosques de preferencia. Y vamos a utilizar un pañal. Muy bien, entonces aquí estamos cerquita de este helecho. Si pueden ver, miren, miren esto. Tiene unas hojas que tú dices, oh, ¿qué le ocurre? Más, sin embargo, está prosperando, ¿ok? Miren, aquí pueden ver que él está prosperando. Pero sus hojas están como café amarronadas, ¿ok? ¿Qué significa cuando un helecho tiene las hojas de este color? Cuando un helecho tiene las hojas de este color es que necesita un trasplante, sólo si las hojas están amarronadas, ¿ok? Si las hojas están amarillentas o amarillas, eso significa que le falta humedad o riego o lo tienes muy expuesto al sol. Pero si las hojas están amarronadas, es que ya no cabe. Ahora, miren, les voy a mostrar cómo las raíces se salieron. Todas, afuera. Un montón. Es porque él ya no cabe. Él no cabe aquí en esta maceta. Y está enorme, 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 enorme. Entonces necesita un trasplante urgente. Pero, ¿cómo vamos a hacer ese trasplante? Ahí les va. Perfecto. Entonces, en este punto, miren, vamos a ocupar un pañal. Ustedes dicen, ¡ay! ¿Qué vamos a hacer con un pañal? Bueno, vamos a hacer algo que se llama riego sólido. Cualquier pañal funciona, ¿ok? Escuchen la ranita cantora de mi jardín. Ojalá se escuche porque es muy linda. Este pañal lo vamos a abrir con una tijera. Muy bien. Y lo que queremos del pañal es el gel que tiene adentro. Lo vamos a ir echando todo allí. Es como una arenita. Vamos a abrirlo mejor porque no está saliendo. Miren, es un polvito blanco. Es un polvito blanco lo que vamos a ocupar. Ese polvito blanco que tienen los pañales por dentro, lo vamos a ocupar todo. Miren, es un polvito blanco. Le sacamos el algodón, procurando que el polvito blanco se quede aquí adentro. Los algodones tienen el polvito blanco pegado. Este polvito blanco es un gel absorbente que traen los pañales. Y funciona como algo que se llama riego sólido. Como los helechos necesitan muchísima humedad, este riego sólido los ayuda a mantenerse mucho mejor. Ahora, a este polvito blanco le vamos a agregar esta agua. Esta agua es agua de arroz. Es el agua que ocupamos cuando lavamos el arroz. Después de que tú lavas el arroz, sale esta agua. Y esta agua no la vas a botar. La primera vez que lavas el arroz, sí la vas a botar. Le echas una enjuagada y esa primera vez sí la botas. Pero la segunda vez la vas a guardar y la vamos a utilizar. Porque el agua de arroz tiene muchísimo nitrógeno. Tiene hierro, tiene fósforo, tiene potasio, tiene muchísimos nutrientes. Es un gran fertilizante natural. Muy bien, entonces, mientras ese gel absorbe el agua de arroz, aquí tenemos un sustrato que es básicamente tierra negra con hojas. Ese es lo más parecido que tienen los sotobosques, que es del lugar donde provienen los helechos. A este no le vamos a colocar estiércol, ni tampoco le vamos a colocar humus de lombriz, sino que le vamos a colocar eso que hicimos con el agua de arroz. Entonces, en este punto, ya debe estar hecho un gel, miren. Ya es un gel, ¿ven? Este gel maravilloso que tenemos acá, lo que va a hacer es que va a mantener al helecho un poco más húmedo, no es tan pastoso, funciona como riego sólido y está cargado de los nutrientes del agua de arroz. Entonces, el helecho lo va a ir tomando estos nutrientes a medida que él lo vaya necesitando. Entonces, tomamos la vasijita para el trasplante. Aquí lo voy a trasplantar. Esta está muchísimo más grande que la que tiene. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner tierra de esta de sotobosque, una cantidad grande, en la parte de abajo, y vamos a colocar este gel. Todo. Vamos a revolverlo con esta tierra. Ni se nota. Maravilloso. Colocamos más tierra. El helecho es la única planta que soporta muy bien esto, ¿ok? Que ustedes le aflojen las raíces y le quiten ese sustrato donde él venía. A ella no le molesta esto, ni siquiera que le den unos golpecitos. Vamos a quitarle todo este sustrato. Sin miedo, ¿ok? Sin temor. Necesitamos hacer esto para aflojar un poco las raíces, porque están demasiado compactas. Él ya tiene en esa maceta unos dos años y ya creció de más. La mojamos bien, bien, bien mojada. Y luego vamos a aflojar sus raíces. Perfecto. Entonces, así ya ustedes le pegan la manguera sin miedo. Le aflojan bastante bien, lo mejor que puedan, las raíces. Así ustedes la van aflojando sin miedo. Una vez que ya aflojaron las raíces, le vamos a quitar desde abajo todas estas raíces secas que tenemos amarronadas porque tenía poco espacio. Si su helecho no tiene poco espacio, está bien, no está amarronado, no hay necesidad de hacer esto. Si está amarillo, es otra cosa completamente, es que lo tienes muy expuesto al sol. ¿Ok? Y si te está secando, es porque tiene un hongo en las raíces. Y si tiene un hongo en las raíces, necesitas aplicar un fungicida orgánico. La verdad es que yo te lo digo, no te andes con cuento que si vamos a echarle bicarbonato, vamos a echarle Coca-Cola. O sea, esas cosas a la hora de matar los hongos no son realmente eficientes, ¿ok? No funcionan, se los digo de corazón. El bicarbonato le cambia el pH a la tierra. Y cuando tú cambias el pH de la tierra, empiezas a tener muchos problemas. Porque se pone más alcalino y algunas plantas no necesitan esa alcalinidad, no les hace bien. O sea, quitan todo esto que está seco. Aprovechen para hacer eso justo en este momento. Porque este lecho necesita un cambio urgente de maceta. Si en este punto lo fueran, quisieran tener 12 lechos, es el momento para dividirlo. Si lo van a dividir, usarían un cuchillo de estos de sierrita de cocina y lo cortarían así, ¿ok? Todo el sistema de raíces hasta abajo. Y de aquí sacarían dos plantas, pero como yo no lo quiero dividir, no voy a hacer eso. Y procedemos a cubrir completamente todo esto de la maceta. Para que no le deben quedar espacios de aire, ¿ok? Le van dando la vueltita y van cubriendo todo. Todo, todo muy bien. Muy bien. Entonces aquí ya está, ¿ven? Bien apretadita la tierra, bien acomodadita. Tiene bastante mucho más espacio el que tenía. Y vamos a proceder a podarlo. Ahora, ¿cómo se poda un helecho? Un helecho se poda desde el principio. Mi mamá es la camarógrafa. Saluda, mamá. Hola. Perfecto, entonces, desde acá abajo, donde sale la hoja, tú podas el helecho. Y tienes que quitarla casi toda. Vamos a darle una buena podada. Vamos a quitarle todas estas hojas cafés o amarronadas que indican que el helecho estaba apretado, ya no cabía, ya no tenía nada. Perfecto, entonces miren cómo quedó. Le dimos su buena podada y ahora está precioso con su corte de cabello. Muy bien, entonces ya quedó, miren qué lindo quedó. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a atomizar con un atomizador de estos, los que se utilizan para planchar, con agua de arroz. Y esto lo atomizan bien todas las hojas por debajo porque es un fertilizante folial, ¿ok? Y los helechos, como son plantas muy primitivas, están aquí desde los dinosaurios, les cae de maravilla cualquier fertilizante que ellos puedan absorber directamente de su sol. El agua de arroz, sus principales nutrientes son el potasio, el nitrógeno y el hierro, así que le ayudan muchísimo a que esté precioso. Y cuando llueve, deben sacarlo a que reciba lluvia, ya que la lluvia tiene muchísimos minerales también que le ayudan muchísimo a los helechos. Ok, los helechos son de sombra, no lo puedes tener al sol, porque si lo tienes al sol, se te va a morir. Y si lo pones adentro de tu casa, necesitas colocarlo en una ventana donde corre el aire y también le den luz indirecta, porque ellos necesitan mucho aire para mantenerse así frondosos y bonitos. Los helechos necesitan mucha humedad, así que debes atomizarlo con agua dos veces al día, una vez en la mañana y una vez en la noche. No soportan las heladas, así que cuando haya época de heladas, necesitas meterlo adentro de tu casa, porque si lo dejas afuera, él se va a morir con la helada, no soporta las bajas temperaturas. El agua de arroz la vas a aplicar una vez a la semana, ¿ok? Ese era el secreto de mi abuelita para sus helechos. Era su fertilizante folial y es una maravilla, crece muchísimo. Se lo vas a aplicar una vez a la semana y de preferencia de noche. Recuerda, si tu helecho se te está secando a pesar de que lo riegas las dos veces al día y le haces de todo y le cambiaste la tierra y no tiene cochinilla y no tiene nada, entonces tiene hongos y esos hongos están en las raíces. Inmediatamente tienes que ir y comprar un fungicida orgánico, de preferencia a base de extracto de gobernadora, y debes aplicárselo en las raíces o él va a morir rápidamente. Espero haber cubierto todo lo que sé de los helechos, ojalá les sirva de muchísima ayuda. Les mando un abracísimo desde México y si les gustó el video, no se olviden darle like y suscribirse a mi canal. Un abrazo a todos mis suscriptores, que ustedes saben que yo los adoro, los quiero muchísimo. Besos, que estén muy bien. Adiós.